Buenas noches, así empezábamos un 9 de julio de 1997, ahora mañana 20 años. Gaudeamos Iquitur, Juvenen Dumsumus. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ladran, luego cabalgamos. Tres citas universales que nos sirven para explicar en toda su dimensión la vida de este festival y del mundo y la cultura que representa. Gaudeamos Iquitur, Juvenen Dumsumus. Alegremos, pues, mientras seamos jóvenes. El himno universitario es un canto a la vida, a la alegría, al carpe diem. Una lua agradecida al conocimiento. Viva academia, vivan profesores. Un grito de agradecimiento a nuestra sociedad, a los que estudian, al Estado. Mora la tristeza, florezca la mamá que nos ha educado. La tuna es música, alegría, generosidad. Es pasión, cultura, educación, son valores. Es universidad. Como somos de buen llantar, esta noche nos cabemos las vergüenzas, hacemos de nuestras capas, sayos, y nos regalamos los oídos porque, incluso para nosotros, estar hoy aquí, y así, no deja de ser una sorpresa tan buscada como inesperada. Ser o no ser, esa es la cuestión. Mañana, 9 de julio, el certamen cumplirá 20 años. Enmarcado dentro de la programación de la P.E. Penas del Carmen, me hacía tímidamente una lluviosa noche de julio en un pequeño escenario, como aquel que hemos colocado es profeso para saber de dónde venimos, por qué se fue a nuestro primer escenario, en un pequeño rincón del jardín de Freida Blanca. Evidentemente, ninguno de nosotros imaginaba ni pretendía nada de lo que ha pasado. Sin embargo, nada de lo que ha ocurrido ha sido puntual o fruto de la improvisación. Nuestra insistencia ha estado basada más en la ilusión que en el descaro, movida más por el reto que por el reconocimiento. Pertenecemos a una generación con ganas de hacer cosas bien hechas. Good made in Spain, good made in Murcia. Es la generosidad de las instituciones, patrocinadores, medios de comunicación, galardonados, participantes y público, el que nos daga credibilidad año a año. En la tercera edición, en 1999, una vez dado en sus primeros pasos, adoptamos la categoría y el compromiso de certamen internacional. Grupos provenientes de Holanda, Portugal, Bélgica, Puerto Rico, Colombia, México, Perú, Reino Unido y Chile, han dejado lo mejor de sí y lo más importante, se han llevado para siempre la imagen de Murcia y sus gentes. El certamen iba creciendo paciente a base de una vida estricta de trabajo e ilusión. Así, en 2003, en la séptima edición, se nos invitó a trasladarnos a una casa más grande, en aquellos tiempos aún por remodelar, pero con muchas posibilidades, donde pudiéramos desarrollarnos y crecer. Era el momento en el que el cuartel de artillería se abría a Murcia como el gran emplazamiento que es hoy. Desde entonces vamos de la mano. A lo largo de estos años hemos vivido momentos importantes, especiales. Hemos alcanzado muchos de los retos que nos habíamos propuesto, permítanos destacar solamente tres de ellos. En 2014, vimos recompensado el esfuerzo de cuatro años de intenso trabajo, propiciando que el tenor más grande de todos los tiempos, Plácido Domingo, se convirtiera en doctor en holis causa por la Universidad de Murcia. Jornada en la que tuvimos la oportunidad de entregar también las distinciones de gran maestro honorífico y miembro honorífico de la Tuna de Distrito. Como habrán podido observar, el centenario, el certamen, perdón, luce el emblema de marca España. El alto comisionado dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido respaldar el proyecto y sumarse así a sus planes de internacionalización. Unas acciones que han tenido desarrollo especial con este 20 aniversario y que se iniciaron por todo lo alto el pasado mes de febrero cuando realizamos una edición especial del certamen barrio del Carmen durante tres días en la Universidad de Oxford. 23 tunas de 15 países y 3 ciudades y 3 países, perdón, dieron lo mejor de sí y pusieron a Murcia y a España en el lugar que merecía. Y por último, ladran lo que avalgamos. Este certamen tiene como principio fundamental representar y difundir la esencia y los valores de la tradición estudiantil universitaria más arregada y exportada de la cultura española. Uno de esos elementos en los que sería imposible llegar a esforzar el rinzo cultural a lo largo de la historia de este país. Una tradición reflejada desde el siglo XIII por los grandes genios de la pintura y la literatura. En 1348, Alfonso X el Sabio se refiere a los sopistas en las partidas diciendo esos escolares que troban y dañen instrumentos para ver mantenencia. El arcipreste de Ita en el libro del Buen Amor compone más de 10 pliegos de cantares para escolares que andan no cherniegos y para muchos por puertas andariegos. Francisco de Quevedo en Historias de la Vida del Buscón relata sus costumbres. En el libro de la vida del pícaro Guzmán de Alfarache encontramos no querían ver libro ni atender a lo que habían venido a la universidad. Jamás se les caía en las guitarras de las manos. Por último, el historiador Jiménez Catalán y sinués sentencia de estas comparsas de tunos y sopistas salieron hombres que gobernaron a España y ocuparon puestos premenentes en las letras, la política y el foro. Hoy, las miles de agrupaciones repartidas por todo el mundo y los centenales de festivales de tunas que se celebran al cabo del año consiguen mantener más vivo que nunca lo que don Francisco de Quevedo llamó el arte de tunar y cantar. Lamentablemente, también, en estos tiempos la cultura ha sido abandonada en favor del entretenimiento. Nosotros insistimos en reivindicar el carácter cultural de este entretenimiento. No podemos gustar a todos, no nos pueden querer todos, no lo pretendemos, ladran, luego cabalgamos. Y así llegamos a hoy, a 8 de julio de 2016. En estos 20 años hemos crecido todos, han llegado nuevos miembros a nuestra familia y a la tuna, pero también hubo quien nos dejó. Nos queremos acordar de ellos esta noche porque ellos pusieron mucho para que estemos hoy aquí. Norberto Navarro, nuestro primer gran maestre, amigo, compañero, tuno, jefe, mentor. Pepe Fuentes, Sergio Castillo, Antonio Díaz Bautista y José Antonio Molina Sánchez merecen nuestro recuerdo y agradecimiento. Y cómo no, nuestro gran maestre 2012, don Manolo, don Manolo Escobar, que ofreció aquí, en este escenario, en su último concierto. Ha sido un año difícil, como para todos, pero hemos conseguido rescatar el espíritu básico de la tuna, como cantábamos con Nuria Ferro hace unos años, amar en tiempos revueltos y volver a hacer realidad el proyecto. Una edición en la que renovamos esfuerzos en busca ahora de la declaración de evento de interés turístico que esperamos estrenar el próximo año. 300 participantes de 14 tunas de 7 países, de 6 ciudades, perdón, y de 7 países lo merecen. Y gracias a los patrocinadores que hacen posible que se proponga y se disponga, y mucho más en los tiempos que corren. Por eso es justo y necesario nombrarlos. Al Ayuntamiento de Murcia con su alcalde, nuestro gran maestre 2005, y su concejal de cultura al frente. Al Gobierno regional con su presidente, futura insignia de oro, y su consejera de cultura. A la Junta Municipal del Carmen, gracias. A la Universidad de Murcia, nuestra casa, a Estrella de Levante, al Corte Inglés, a Bodegas Juan Gil, a Fundación Cajamurcio, a Coca-Cola España, a COPE y a Guilla Motors. A las tunas participantes por traernos lo mejor de ellas. A toda la gente que está trabajando de forma desinteresada para que todo esto salga bien. A todos ustedes porque hacen que el esfuerzo merezca la pena. a todos los que intentan cada año que no estemos aquí. A todos los que nos olvidan, se nos olvida olvidar, nombrar, pero no olvidamos. Solo un pequeño inciso, como lo venimos haciendo todos los años, lo vamos a hacer también. Evidentemente no hemos nombrado a Napoleón porque Napoleón ha tenido su momento, siempre estará en el revuelvo, está su capa. También nos queremos acordar del párroco del Carmen, que por quinto año consecutivo ha impedido que las tunas entren a rondar a la Virgen del Carmen, a su iglesia e igualmente queremos agradecer al señor obispo que ha intercedido, que iba a presidir el acto, pero que se ha encontrado con que uno ocupa la iglesia del barrio del Carmen. Lo seguiremos intentando. La Virgen del Carmen es nuestra y otra y otra. Sin actitud. Bien. Como saben, el certamen entregado al galardón es cada edición y denominados madrina y gran maestra del certamen. Antes hablábamos de la oportunidad que nos ha brindado el festival de vivir momentos importantes, especiales. Hoy va a ser uno de ellos y el que vendrá próximamente aún lo será más. En realidad, ya lo es desde el pasado 10 de mayo, momento en el que el jefe de la Casa Real nos comunicó que su majestad la reina reina Leticia aceptaba el nombramiento como madrina de esta 20 edición. Desde ese momento, la posibilidad de que su majestad nos acompañara hoy aquí ha estado latente hasta hace unos días. Lamentablemente, motivos de agenda institucional como consecuencia del viaje del presidente de Estados Unidos han impedido su presencia, si bien se ha adquirido el compromiso de una próxima visita a Murcia de la que pronto tendrán noticias y que permitirá el encuentro y entrega física del galardón. En todo caso, entendemos que su no presencia no debe menoscabar en absoluto el rotundo éxito que supone la vinculación de la Casa Real y de su majestad la reina con este proyecto y por ende con Murcia. Un privilegio en la causa de muy pocos y que hemos tenido la fortuna nos ha concedido. Siguiendo las instrucciones de la Casa Real procederemos a la lectura del nombramiento para que éste sea efectivo en tiempo y forma según lo previsto. Dice así el Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen Murcia, España a través de sus órganos de gobierno siguiendo lo dispuesto en sus estatutos y por unanimidad tiene el orgullo de resolver el nombramiento con madera honorífica de la vigésima edición del certamen en favor de la persona de su majestad la reina Doña Leticia. Una distinción esta que nunca se ha otorgado y que no volverá a plantearse en el futuro. Una figura especial para una edición especial que habrá de acompañar al festival a lo largo de su vida. Un nombramiento que viene a destacar humildemente y con todo el respeto a algunos de los varones más importantes que pretenden universalizar este certamen y que comparte como verdades absolutas con los principios de la Casa Real. Tradición, modernizar, valores, cultura, educación, universidad, España. La propuesta que se hace efectiva en el día de hoy tiene como titular al certamen si bien es intención intrínseca al ofrecimiento del hecho de que su aceptación sirva de respaldo, motivo de orgullo, reconocimiento e impulso para hacia el futuro para las miles de agrupaciones universitarias repartidas por todo el mundo que hoy, en pleno siglo XXI, consiguen mantener más vivo que nunca lo que don Francisco de Quevedo definió como el arte del tuná de cantar. Un galardón que viene a respaldar y difundir la esencia y los valores de la tradición estudiantil universitaria más arraigada y exportable de la cultura española y que la convierten por derecho pío en un claro ejemplo de marca España. Una distinción que cuenta con la adhesión y el respaldo del Ayuntamiento de Murcia, el Gobierno Regional, la Universidad de Murcia, la Delegación del Gobierno y el Alto Comisionado para la marca España. Todos tienen en el programa la carta de aceptación de Su Majestad, con lo cual no es necesario que la leamos. Creo que todos estamos de enhorabuena la reina vendrá no tengan la menor duda la reina pisará el Carmen próximamente y bueno ya podemos decir que tenemos una estrella más en el barrio y en este certamen. Gracias. Sopistas, estudiantes universitarios sin recursos económicos que rondaban bares y tabernas entregando su música y simpatía a cambio de un humilde plato de sopa. Surgidos con las primeras universidades españolas en el siglo XIII reciben el nombre de sopistas porque de ellos se decía que vivían de la sopa boba. Siempre lo visto de cuchar y tenedor de madera lo que les permitía comer en cualquier lugar donde se les presentara la ocasión. Estos cubiertos de madera eran su distintivo siendo en la actualidad símbolo universal de todas las tunas universitarias. Así nace la tuna como ven íntimamente relacionada con la gastronomía y de la mano han ido durante siglos con un fin común conseguir una sonrisa y el aplauso del que nos escucha del que nos disfruta la seducción el romanticismo el misterio son aspectos que convergen en ambas actividades. Nacido en Murcia en 1971 futbolista en su juventud y profesor de educación física felizmente acaba de convertir en chef a partir de ahora diremos cocinero para orgullo y disfrute de todos. Hombre que emana sinceridad cuando habla que no esconde nada que es como se manifiesta nunca pensó en estrellas ni soles ni nubes ni cielos ¿les suena? Es la misma receta del éxito expresada por cuantos galardonados hemos tenido la suerte de recibir en este escenario normalidad simplemente normalidad. Con él llegó la diversión el juego el divertimiento casi infantil el menú de una comida a modo de covento de bosque encantado que arranca exclamaciones de sorpresa con cada plato que pone en la mesa las comillas están justificadas porque presenta cualquier cosa inimaginable sobre una mesa menos platos. Ante un público a veces divertido otra sorprendido y en la mayor parte del tiempo pegado como un niño ante el cristal de una pastelería capaz de emocionar con unas llentejas y de emocionarse al leer un exiliado como un exiliado tomó un bermud en Madrid con el corazón helado. En esta religión del paladar tomó como guía espiritual al Javier Morales en Palma de Mallorca disfrutó las contestaciones de Madrid residió en la catedral de la cocina el Bulli y confirmó sus votos en San Sebastián y los fogones de fluido Juan Mario Arzac regresó a Murcia y tras un periplo en la urbe decidió alejarse del Bulli se retiró a la montaña desde una finca con una buena vista supo ver las estrellas y convertir una pequeña cabaña en un templo de la cocina. La justificación de este nombramiento es tan plural y obvia como son las ilusiones puestas en él y en su aceptación valga destacar a modo de pincelada la valoración saliente de su trayectoria profesional y lo que es más importante para nosotros de la personal un activo tan generoso en sus matices como en sus frutos gozando de la precia y el cariño de toda la región ejemplo de constancia saber hacer esfuerzo trabajo sacrificio y todo lo que lamentablemente no se destila en estos tiempos el éxito responsable un éxito alejado de pronta fecha de calducidad un ejemplo donde habrían de mirarse jóvenes y mayores entre las profesiones representadas hasta la fecha en estos galardones tenemos una deuda con la suya Murcia al igual que tantas zonas de España es rica y reconocida por su gastronomía y se enorgullece de ella y nosotros nos orgullecemos de usted tenemos la certeza de que nadie puede unar mejor desde el punto de vista de la cocina y de los valores que trata de reflejar esta región y el mundo estudiantil que representamos simpatía eficazía buen comer buen beber las cosas bien hechas educación valores esfuerzo humildad éxito representa la visión global de la cultura que persiguiéramos y del murciano que ayudamos para Murcia y qué mejor manera de celebrar 20 años de festival que maridando una estrella Michelin con una reina en una noche de ronda como decía Ronald Emerson consideramos dichoso aquel que cuando habla de éxito busca la respuesta en el trabajo hoy ya podemos decir que saltamos una cuenta de sopistas a gourmets los maestros de la sopa boba se sientan a la mesa estrella Michelin tenemos el enorme placer pero no lo vamos a hacer nosotros invitamos a nuestro señor alcalde don José Ballesta gran maestre 2005 a que lo haga él para que entre el galardón 2017 gran maestre al señor don Pablo González Conejero gracias Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Imagino que ustedes se preguntarán igual que yo, ¿qué hace un cocinero ahí arriba? Yo sigo sorprendido y espero nunca dejar de estarlo. Es un honor, es un orgullo que la gastronomía haya conseguido alcanzar cotas que nunca hubiéramos pensado. A mí siempre me gusta decir que el que no valía para nada lo hacían camarero, pero el que además era feo lo metían en la cocina para que nadie le viera. De todo esto, al final ha surgido que nuestra profesión hoy en día es respetada, es una profesión de prestigio y sobre todo ha entrado en el ámbito cultural de un país, de una región y de una ciudad como es esta. Yo no me había preparado nada, solo puedo decir que Carlos miente mucho como los tunos cuando rondan porque la verdad es que me ha ruborizado todo lo que ha dicho sobre mi persona y tengo que decir que todo esto que estamos consiguiendo, todo esto que estamos haciendo es fruto de un trabajo pero que no es un trabajo de la persona que tienen ustedes delante tan solo, es un trabajo de un montón de gente que lucha por un objetivo, que se levanta cada mañana con una ilusión renovada y con el único ánimo de intentar hacer feliz a todo aquel que tiene la suerte y la posibilidad de venir a visitarnos. Yo creo que esto va por ellos, esto va por todos, esto va por todo el equipo y de verdad me siento más que orgulloso de la suerte de haber podido obtener esta distinción la cual guardaré y llevaré siempre con mucho cariño. Muchas gracias. Bien, y ya por último, pero no menos importante, el festival cuenta con una distinción especial, su insignia de oro, una figura utilizada en ocasiones muy puntuales. Una insignia que físicamente, como no podía ser de la manera, representa una cuchara y un tenedor, en este caso no de madera, símbolo universal de mestet de tunería. La propuesta de esta entrega se viene gestando desde 2014, cuando su protagonista ejercía como consejero de Cultura, Educación y Universidades y todo partió la mañana del nombramiento como doctor en descausa de Plácido Domingo que él presidió. Su labor decidida desde el primer momento en pro de la cultura. La recuperación del plan de ayudas a colectivos culturales, asociaciones, bandas de música, agrupaciones corales, hermandades de auroras, grupos de folclore, conservatorios, festivales. La decisión de potenciar y mostrar la labor que realizan las asociaciones sin ánimo de lucro en la promoción de la cultura. Volver a tenerlas en consideración después de un periodo de olvido y de ostracismo. Subirles la autoestima y situarlas en el lugar de importancia que merecen dentro del tejido base de la cultura de la región. Nosotros hablamos de cultura. Toda la noche llevamos hablando de cultura. Tratamos de destacar la labor y filosofía en pro de la cultura, en el asociacionismo, en respaldo a los jóvenes y sus proyectos. Y la defensa de la importancia de la música en las aulas, un pilar fundamental en la formación personal del individuo. Nosotros pretendemos reconocer a la persona, a alguien que ha tenido la posibilidad de desarrollar sus inquietudes, principios y convicciones desde el lugar donde se podrían materializar. Pero una filosofía y ideas al fin y al cabo inherentes en la persona. La causalidad ha hecho que lo que empezó siendo consejero se materialice como presidente. Y qué mejor ocasión que durante la celebración de este 20 aniversario. Un proyecto gestado, organizado y liderado por jóvenes, semijóvenes. Esos jóvenes están presentes en su discurso social y con los que, en algunos casos, comparte generación. Este año queríamos entrar en el concierto de esta noche, en el que van a ver a continuación, porque todo tiene un motivo. En torno a esta distinción y a su protagonista. Y tratar de significar de una manera práctica los méritos y agradecimientos que queremos mostrar con la misma. Mostrar en vivo una prueba irrefutable de sus intenciones, esfuerzos y resultados. Hoy pensamos que no había mejor manera de festejar este aniversario, esta distinción, que con la presencia de los dos bucas insignia de la música de la región de Murcia. Qué mejor que un gran concierto conjunto de la orquesta sinfónica de la región de Murcia, a quien precisamente se salvó gracias a las acciones antes comentadas de los parramboleros. De todos los grandes embajadores regionales, y para los que le están decisiva para su continuidad y difusión, han resultado y seguirán resultado las acciones puestas en marcha antes de los parramboleros. Dos grupos que además forman parte de la familia del certamen, toda vez que los parramboleros fueron nombrados gran maestre en el año 2010, y Virginia Martínez, directora titular de la orquesta sinfónica de la región de Murcia, madrina, en el año 2014. Además, se aunan coincidencias muy especiales. Este certamen mañana cumple 20 años. La sinfónica, en febrero, cumplió 20 años. Conforme empecemos el año próximo, los parramboleros cumplen 20 años. Podemos decir que el año 1997 fue fértil en la agricultura en la región de Murcia. Se refiere. El concierto de esta noche quedará para siempre en la retina de todos ustedes, porque hace más de 12 años que no se juntaban estas dos agrupaciones. Pero hay algo aún más importante. Parece ser motivo de envidia para quienes visiten. Insistimos. Good Made in Murcia. Hoy se significan tres estratos de la cultura en la región de Murcia. Un pequeño festival como el nuestro, un grupo de música referente como los parramboleros, y una gran fundación cultural como es la sinfónica. La gratitud de la sentido de nuestro pasado trae paz al presente y crea una visión para el mañana. Lamentablemente, presidente, no puede estar aquí esta noche por motivos personales de última hora, pero ha venido en su lugar la excelentísima señora Dona Emilia Arroyo, consejera de Cultura, a la cual le invitamos para que suba. Dijo unas palabras en nombre del presidente, al que el lunes, en un acto de Palacio San Esteban, entrenaremos personalmente con todo el rato que me hacen la ocasión y ensignan en el despertar. Lo que ha dicho Carlos era del agrado del presidente de la Comunidad Autónoma, de Pedro Antonio Sánchez, estar esta noche con todos nosotros, pero el lunes va a tener la oportunidad de agradecer este reconocimiento en el Palacio de San Esteban y tendrá la oportunidad de volver a mostrar su apoyo a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, como también ha dicho Carlos, y el respaldo de este Gobierno a lo que creemos que son nuestras señas de identidad. De verdad, enhorabuena a todos los que habéis hecho posible que mañana la tuna de distrito y este certamen internacional esté de enhorabuena, de celebración cumpliendo estos 20 años porque detrás hay mucho talento, hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo, mucha ilusión y mucho sacrificio. Y es verdad que a veces les cuesta mucho que los que estamos en las instituciones públicas, que las empresas privadas crean en ese proyecto y lo apoyen. Aquí les hace falta ya poco porque veo que hay mucho público, mucha fidelidad y realmente apoyamos su trabajo. Pero es cierto que el que este certamen solo con el Festival Internacional del Cante de las Minas sea marca España y lleve a la región de Murcia, a la ciudad de Murcia y al barrio del Carmen por todo el mundo, eso no está pagado. Créanme que eso no hay dinero para pagar lo que hace esta gente solidariamente, generosamente, con compañerismo, con hermandad y que lo hace durante estos días donde va a haber 300 participantes, 12 tunas de España, México, Holanda, Reino Unido, Portugal, llenando las calles de la ciudad de Murcia. Insisto, siempre hay una buena oportunidad y es un buen momento para recordar la etapa universitaria, para recordar la etapa estudiantil. Sé que al presidente le hace mucha ilusión y me ha comentado que lo dijera precisamente porque recuerda su etapa universitaria de la que tiene muy buenos recuerdos, por eso le encanta esta distinción y sé que esta noche va a ser muy especial porque está nuestra Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Los Parramoleros, y es una noche de ronda, de tunas y una noche de alegría. Y qué mejor ciudad que Murcia y qué mejor compañía que la de todos ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Y ya, empezamos el concierto. Gracias. Es que en 20 años se nos han ido quedando cada año algo que decir, por eso hoy tenemos que soltarlo todo. Gracias. Gracias.